Los aficionados a los coches clásicos tienen una cita este domingo en la Plaza de Toros y además pueden contribuir a ayudar a panas. La Asociación de los Llévenes organiza la segunda concentración de coches clásicos a beneficio de esta entidad que persigue la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Decía el tango que 20 años no es nada, pues algunos más tienen los cerca de 150 coches clásicos que el domingo se van a dar cita en Toledo. Será en la Plaza de Toros organizado por la Asociación Clásicos Los Llévenes con la colaboración de la comunidad de propietarios del coso taurino y a beneficio de a panas. La entrada es gratuita, la colaboración económica de todos los asistentes y participantes tiene diferentes vías. Habrá bocadillos, habrá puestos de bebida, también tendremos el stand con los productos que realizan nuestros chicos en los diferentes talleres y por supuesto esperamos que haya más de 150 coches a los que la gente pueda ver, pueda fotografiarse con ellos y puedan disfrutar de ellos. Apanas lleva años trabajando por, con y para las personas con discapacidad, desarrollando diferentes proyectos que son realidades muy asentadas en nuestra provincia y que proveen la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. El más reciente, el servicio de capacitación que está procurando ya puestos de trabajo para estas personas en diferentes empresas, pero hay muchos más y todos son importantes. Todos son importantes, a cual dejas, la atención temprana, los servicios ocupacionales, las viviendas con apoyo, las residencias, todos tan necesarios, sana y tan importantes. O el club deportivo, que se van de campeonato el viernes, o el servicio de ocios, que todos son importantes. Todos son importantes, son valiosos y hacen muy buen trabajo y muy buena labor. La buena gente se encuentra siempre en el camino de la vida. Es el caso de Manuel Valiente y de Marazaña, que junto a la comunidad de propietarios de la Plaza de Toros han puesto todo de su parte para que esta segunda concentración de coches clásicos sea todo un éxito de público y sirva de más para recaudar fondos. Recuerden la cita, este domingo 25 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Coso Toledano y con entrada gratuita.